Obras de gran impacto y desarrollo local, obras de placabuellas por más de 5 kilómetros que empiezan en esta semana próxima en 8 veredas, sumado a ellas el sector la antigua que está ya en un 80% de ejecución, sumado a ello las obras que vienen avanzando significativamente para entregar e inaugurar, ahora sí podemos hablar de inauguraciones en el mes de noviembre y diciembre, llámese Polideportivo de Juana, donde se tiene que dar celeridad a toda marcha para poder entregarlo, llámese Piscina Municipal, llámese Placabuella, Retero y Nocho Veredas, llámese Casa de Mercado Municipal, que por algunos ajustes de tipo de ubicación, de logística no hemos podido dar inicio, esperamos subsanar esta semana porque los vendedores no nos permiten, no han querido salir de allí para realizar la intervención. Primero, que la Casa de Mercado no cumple, no tiene pisos, no cumple con la norma, ni con la higiene, ni con el pima y que hace más de 20 años no se les prestaba atención, ahora se les prestó atención y no quieren salir para poder realizar la obra. Una obra que tienen que salir de allí, quieran o no, porque es intervención de pisos, de techos, de carnes, de cuarto frío, de infraestructura general hidráulica, redes de agua, sanitarias, en fin. Y se tienen que ingresar cuatro frentes de trabajo para poder nosotros entregar en diciembre, de manera pues que no quisiera ver ejecutando la obra y vendiendo carne a la vez, quitándoles el celorraso encima de los expendedores. Eso es ilógico. Pero no han querido entender, no sé por qué, esperamos que ya después de todo lo que pasó entiendan y nos permitan trabajar. Esa obra está adjudicada hace 10 días y esperamos el martes próximo poder llegar a unos acuerdos con estos señores. Si no, vamos a empezar a trabajar con ellos, a ver cómo es el comportamiento. Pero a nosotros todo ha sido concertado y ha sido difícil manifestando que para dónde se van a vender la carne entre semana, cuando todos sabemos y ellos mismos algunos los reconocieron de que entre semana jamás hay carne. Los invité a una reunión y llegó un expendedor de carne de 12 y así es difícil ponernos de acuerdo. Entonces esperamos el martes poder tener ese acuerdo. Muchas más obras. Hay avanzando. Punto Vida Digital, los invito a que lo conozcan. Esa obra que si bien es cierto se demoró por culpa del ministerio, no es el alcalde, ya está al servicio de la comunidad. Igual los emperados del pueblo para que los visiten. En este momento estamos dando inicio a la quinta calle de 8 que se van a hacer acá y la semana próxima empezaremos en el Centro Poblado Huguay. Y algo que les pido el gran favor y es importante pues porque con esto creo que, creo o no, se ha dado cumplimiento. El viernes anterior estuve en la empresa de servicios públicos de Santander consultando los proyectos de agua potable. En este momento inicia el proceso de contratación, el bombeo de la empresa El Paso y habilitación del pozo profundo de promoción que esperamos estar entregándolo, habilitado, puesta en funcionamiento, a mediados de diciembre. Y algo que les pido a ustedes el gran favor, el señor gobernador habla muy bonito, pero queremos que eso se cumpla. Y en noviembre, o sea, a partir de este momento empieza la cuenta regresiva para que sin más aplazamientos se inicie el bombeo de rehusuales. Acá ya no hay ley de garantías, aquí ya no hay absolutamente nada que nos impida avanzar. Y en eso estaba el viernes, consultando con ellos, porque ese proyecto, el cual tanto tiempo nos ha ocupado, no podemos esperar al mes de enero que llegue el fenómeno del niño, que ya lo están publicando por todos los medios y que ya se tiene todo para dar inicio. Primero dijo que en julio, y lo juró por no sé cuántos en tarima frente a las palacias, después que en octubre, que la ley de garantías no le permitía, llegamos a noviembre y estamos en noviembre. Y no podemos permitir más aplazamientos. La próxima semana, sacaré cita con ellos, para que me acompañen quienes quieran. Y puedan, con los veedores del agua, que todos me confirmaron su asistencia. Con algunos o todos los presidentes de junta que quieran ir, y con los concejales y personal interesados en los proyectos de agua, y vamos a ir a examen, porque exigimos que se avance con la ejecución de este gran proyecto. Ya no hay que pensar en otro proyecto, es este porque ya tienen todos los estudios, la plata y toda la infraestructura para dar inicio, y no sé por qué, no entiendo el por qué, no se ha querido empezar cuando se secan las represas, cuando vemos el espejo de Lebrina, cuando vemos el espejo de los santos, y Barichar sigue lo mismo. Entonces, hay un compromiso grande con ESAN, que es la empresa ejecutora de los proyectos de agua potable y saneamiento básico, pero aquí debemos sumar fuerzas, todos, en procura de los proyectos de agua potable. En 15 días espero estar ejecutando los bombeos del paso y promoción social, y esperamos en cualquier momento en noviembre, el poder estar dando inicio a las obras del río Suárez. Y eso, que quede claro, que me la jugaré día y noche, porque no nos pueden seguir tomando el pelo el señor Edwin Ballesteros y el gobernador de Santander, Richard Aquilar. Y en esa tarea me voy a ocupar, espero saber con quiénes de ustedes cuento para esa batalla. De manera pues, que todavía hay muchas cosas por hacer, Iván López sale, pero el agua potable para la gente se sigue necesitando, eso lo tengo muy claro. Por eso hace año y medio reformulamos el proyecto desde el río Suárez, porque en Galán es difícil e imposible. Más aún, con la nueva alcaldesa que llegó, que para quienes nos acompañaron, siendo ella concejal, fue la que más tropiezos e inconvenientes puso. Siendo concejal, ahora la tenemos como alcaldesa de Galán. Claro, que se sigue insistiendo, no lo estoy diciendo, pero por ahora debemos tener credibilidad con lo que tenemos ya aprobado, y es el conmigo de los río Suárez, con obrables concejales. Entonces, los invito a revisar ese proyecto de acuerdos concejales, los invito a concertarlo con los nuevos concejales, deben conocer el presupuesto para la vigencia 2016, y cuenten con esta administración, el poder concertar cada uno de los valores, a modificar, desde luego, previa autorización de la administración municipal, y de mi equipo financiero que proyecta y firma este proyecto de acuerdo. Aquí estaremos cuantas veces sea necesario y como lo he hecho. Hoy hago la 16 instalación de mi administración. No fallé a una, porque también tuve la oportunidad de ser concejal, y de explicarles claramente qué es lo que se realiza y se presenta con cada proyecto de acuerdo. 16 veces estuve acá instalando, y quizá unas 80 o más veces, aclarando las dudas que fueron necesarias para el bien y el desarrollo de Barichal. Espero, honorables concejales, que este mensaje que les doy lo llevemos a la práctica, y si no, sencillamente el proyecto de acuerdo se aprobará tal y como fue presentado, que no es nuestro capricho, sino la proyección que la administración municipal tiene. Y de esta manera, honorables concejales, pues los invito a seguir trabajando y cumplir con nuestro jevera 31 de diciembre de 2015. Y pues no me queda más sino instalar oficialmente este último periodo de sesiones ordinarias correspondiente al mes de noviembre. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.